... Adrián Guío fue taxista, vendedor ambulante y estudiante de derecho... ...hasta que se consolidó como actor. Referente del teatro independiente, estuvo prohibido por la dictadura militar... ...entre 1976 y 1980. Se consagró por su interpretación en Doña Flor y sus dos maridos. A pesar de la fama, eligió ser un actor de los serios en el teatro y en el cine... ...y no a un hombre de la televisión, porque en general lo convocaban... ...solamente para papeles de galancito. En la madrugada del sábado 4 de mayo de 1991, en la esquina de Honduras y Escalabriño Ortiz... ...un patrullero se lo llevó por delante. Por la violencia del impacto, su auto chocó contra otro estacionado. Al actor se le incrustó el volante en el tórax. Él cruzaba el semáforo en verde. Los policías avanzaban a 85 kilómetros por hora de contramano por la avenida... ...sin hacer sonar la sirena. Iban apurados, con un travesti detenido, hacia una pizzería asaltada. Guío, en cambio, conducía despacio, rumbo a su casa, después de la función de pareja abierta con Cecilia Roseto. Internado en el hospital Fernández, fue operado varias veces. Le extrajeron el estómago y le diagnosticaron por lo menos cuatro meses más de recuperación. Su ex mujer, Ana Ferrer, encabezó una increíble cruzada de fe... ...y una colecta por un tomógrafo para el hospital. Adrián Guío peleó por vivir durante 39 días. Murió en la noche del 12 de junio. Tres días antes, había experimentado una milagrosa mejoría. Vivo, escribió en un pizarrón, alimentando una esperanza imposible.